Hola, muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Espero que estén muy bien en casa, cuidándose de esta pandemia y este virus. Más aún ahora que estamos en etapa de transición en nuestra ciudad, en donde tenemos mucha más libertad de salir, ya. Entonces, por eso mismo, no bajar los brazos, seguir cuidándose, utilizar la mascarilla cuando salgan, no exponerse a estar donde hay muchas personas para cuidarse usted y su familia. Vamos a ver entonces lo que, vamos a revisar la guía 14, la guía integrada de lenguaje, comunicación y electricidad. Vamos a revisar los objetivos fundamentales en lenguaje. Es el número 5, producir diversos tipos de textos no literarios y literarios adaptados a diversos requerimientos personales, sociales y de estudio. El objetivo de aprendizaje de electricidad, dibujar plantas arquitectónicas de una casa habitacional según norma NSH 284. Vamos a revisar los objetivos de la guía. El lenguaje, identificar un texto literario y un texto no literario, sus características, función y tipos. En el caso de electricidad, conocer función de un protector diferencial de casa habitacional. Revisaremos las interacciones generales. Desarrolle una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantean a continuación. En esta guía también puede extraer información tratada en guías anteriores. Envíe sus respuestas al correo utp.aliceo-franciscotello.cl. Consultar dudas al correo de cada profesor de asignatura. Recuerde que es una modalidad de trabajo integrada, en este caso, entre electricidad y lenguaje, para que la carga de sus quehaceres en el hogar no resulte tan pesada. Además, recordarles que estamos desarrollando el proyecto de fomento de la comprensión lectora de nuestro liceo. Revisaremos los contenidos que hemos estado viendo en lenguaje, que son los textos literarios y no literarios. Tenemos que en los textos literarios se consideran todos aquellos textos en los cuales se utilizan los recursos lingüísticos. El autor expresa emotividad de la realidad en que vive. Busca llamar la atención en sus lectores de manera de decir las cosas en un lenguaje donde lo embellecemos, con el vocabulario mucho más escogido, para que sea más armónico y mucho más artístico. En cambio, en los textos no literarios, se fundamentan en el mensaje entregado y no en la intención de crear belleza en el lenguaje. Son textos informativos que no expresan emotividad, solo entregan información. Los textos no literarios. Ahora vamos a dar cumplimiento al proyecto de comprensión lectora del establecimiento. Ya, en el ítem 1, leyendo estos dos pequeños textos, ya, de los dos conceptos, entre textos literarios y no literarios, van a responder cuál es el propósito del texto literario, cuál es el propósito del texto no literario. Ya, tenemos acá el ítem 2, clasificar los siguientes textos en literarios o no literarios. Los colocamos ahí abajito, observando la imagen, colocamos la clasificación, literarios o no literarios. Luego, leemos acá cuáles son características de los textos no literarios. Acá mencionamos, ya, algunos tipos de textos no literarios. Revisamos acá, abajo, los esquemas. Acá tenemos un esquema sobre los textos no literarios, ya. Acá colocamos que se fundamentan en el mensaje los textos no literarios entregados y no en la intención de crear belleza. Tenemos dos tipos de textos no literarios, normativos e informativos, y acá, ¿en qué consisten? Acá nos explican, ya, qué es lo que es un texto informativo. Aquí estamos hablando de la clasificación de los textos no literarios, que serían estos. Luego, textos normativos, que es un tipo de texto no literario. Tenemos cuál es su función, lugar del que se enuncia, lenguaje, tipos de obra en la que se usa. Tenemos acá un esquema donde está la clasificación de los textos informativos, la noticia, informe, cartas. Luego, después de ver todos estos esquemas, esta información, nosotros respondemos el ítem 3, que va con puntaje, que va a ser evaluado, ya. Esta pregunta es un ítem de selección única en donde ustedes leen la pregunta y tienen que elegir la alternativa correcta encerrándola en un círculo. Solo son cuatro preguntas en donde ustedes eligen la alternativa correcta. Y terminamos, ¿en qué aprendí? Identificar un texto literario de un texto no literario. Reconocer las características y funciones de diversos tipos de textos no literarios. Tenemos nuestro solucionario para después comparar, solo comparar y no copiar, comparar las respuestas suyas en los primeros ítems. Luego, acá, vuelvo a recordarles que el ítem número 3 será evaluado con 8 puntos máximos, ya, y transformado en un porcentaje. Este es mi correo donde ustedes mandan sus consultas, sus dudas, el horario de atención. Y este es el link para que ustedes profundicen mucho más los contenidos de esta guía. Vamos ahora a ver, a revisar la guía de electricidad, donde aquí en la primera parte ustedes van a ver un resumen de los contenidos vistos anteriormente. Luego tenemos acá lo que es el interruptor diferencial, que son los contenidos de ahora. Ya, tenemos las imágenes, las partes, tenemos acá el protector diferencial, una imagen, ya, los componentes de cada uno. Acá tenemos las imágenes, ya. Luego tenemos cantidad máxima de conductores de aislación plástica, que entran a cada medida de las molduras. Acá están, la información. Y esto es importante, ya. Para que ustedes profundicen mucho más en estos contenidos, hay un video explicativo en este link, donde ustedes pueden ingresar. Y está el video ya explicado, todos estos contenidos que están acá. Entonces, vamos aquí a las preguntas también de selección, del ítem de selección única, en estas tres preguntas relacionadas con el texto de electricidad. Y a continuación, ustedes van a leer. Estas tres preguntas, tenemos el solucionario para que comparen y no copien las preguntas. Lo repito porque ustedes no más se engañan si lo copian directamente. Y estas son las últimas tres preguntas que sí serán evaluadas, ya, que están relacionadas con la guía de lenguaje, ya, y la guía de electricidad. Estas son las preguntas que son evaluadas. La cuatro, ¿cuál es el propósito de los textos presentados en la guía de electricidad? Acá están. Después, la cinco, ¿según el propósito de los textos presentados en la guía de electricidad? ¿Podemos clasificarlos en...? Y ahí está. Y la última pregunta, la seis, ¿la principal característica de un manual es...? Y ahí tenemos las alternativas. Acá está el nombre del profesor, su correo, ya, y el día de atención y el horario. Yo espero que tengan mucho éxito en desarrollar esta guía, que les vaya muy bien, síganse cuidando y nos vamos a ver en la próxima guía, en la número 15. Que estén muy bien, un saludo afectuoso, un abrazo, cuídense junto a su familia. Que estén muy bien.